la biblia el señor jesús mejor habló del espíritu santo como el consolador repita conmigo esa palabra consolador ok hoy vamos a tratar por la guianza del espíritu de entender a qué se refería jesús cuando dijo que el espíritu santo es el consolador para eso tenemos que remitirnos a la creación del hombre la caída del hombre en el huerto del edén generó una sensación de abandono y desprotección no sólo por perder los derechos y los beneficios del huerto del edén sino debido a la barrera que surgió entre dios y el hombre después del pecado una vez que adán y eva pecan hay una separación entre dios y ellos y el corazón de adán y de eva sienten una sensación valga la redundancia de abandono de soledad cuando adán estuvo solo sin su mujer antes de que dios se la hiciese dice que para él no se halló ayuda idónea y lo que él pudo encontrar fue una compañera pero ahora con esa compañera han pecado y se cambia la situación ahora en vez de una compañera ahora la tiene pero ha perdido al dios que lo hizo al que le daba razón para su existencia mientras la mujer era una ayuda mientras la mujer era un aliento en su soledad ahora la soledad se volvió crónica porque perdió al gestor y al dador de su vida después todos conocemos el pasaje de génesis el hombre se escondió y dice la biblia que se tapó en su desnudez y dios le pregunta por qué te esconde no estuve desnudo y me dio pena y quien me enseñó que es malo estar desnudo y es que la concepción de la desnudez sumado al temor que lo llevó a esconderse y el postre del siguiente juicio con el cual dios lo desalojó del huerto produjo en el hombre otra sensación peor estoy desnudo tengo miedo y ahora pierdo el huerto pero se le suma otra cosa más y es que dios puso en el huerto un ángel con una espada dando vueltas para que el hombre no pudiera entrar eso le demostraba al hombre que a partir de ahora estaba penalizado por dios y eso generó una soledad que nada ni nadie la podría sanar de ahí en adelante estamos enchufados hasta ahí que tenemos un ser humano solo que quiso tener una ayuda y dios le dio a una mujer consigue la mujer y pierde al dios que le dio la vida ahora dios lo saca del huerto siente temor, se siente desnudo y tiene que cubrirse y entonces en medio de su temor se le esconde a dios y dios decide sacarlo del huerto y pone un ángel para impedir que el entre y esa sensación de profunda soledad en el interior del ser humano se va a aumentar mucho más con otro factor otro más para que fuera Adán de tumbo en tumbo de golpe en golpe ¿cuál es el otro factor que le dañaría más aún? es que él se enteró por dios que en el huerto había un árbol llamado el árbol de la vida y dios lo está sacando del huerto para impedir que lo pueda tocar el hecho de no haber podido conocer el árbol de la vida va a convertir al hombre en un ser errante que se va a dedicar a crear religiones a crear filosofías para tratar de hallar a quien no conoce ¿cuál sería el pensamiento de Adán? ¿dónde está el árbol de la vida? bueno pero ni siquiera sé ¿cómo es? y entonces su mente comienza a crear verdaderos sentidos de ¿por qué vivo? ¿por qué existo? ¿qué es lo siguiente? ¿de dónde vengo? ¿hacia dónde voy? y allí nacen las religiones nace la filosofía y nace una cantidad de conjeturas del ser humano que sólo confirman que está buscando a quien no conoce después de no hallar al árbol de la vida de no tener acceso a él la soledad del ser humano lo llevó a buscar cosas materiales y humanas para llenar el vacío que quedó en el alma y mientras el ser humano se va desgastando desesperado por poseer algo que le dé valor a su vida nada le puede suplir en la condición de orfandad en que ha quedado porque si yo tuviese que definir al ser humano en su condición después del pecado el ser humano queda en una condición de orfandad absoluta que significa orfandad es un huérfano total nosotros de alguna forma hemos tenido un papá y una mamá es raro el que no ha conocido al papá y a la mamá pero al menos sabe que un ser humano lo amamantó o le permitió nacer pero en el caso de Adán era más grave Adán no fue parte de un parto Adán salió de Dios y le quedó el vacío de donde salí así como un ser humano se duele por haber perdido la mamá o por haber perdido el papá y cuando un niño crece sin esa imagen de papá y mamá crece con un gran vacío como sería el vacío de Adán que no tenía a nadie solo a su mujer que lo indujo al pecado y ahora se queda sin el Dios que le dio la vida era una sensación de orfandad que se ha ido transmitiendo a la raza humana hasta hoy todos de alguna forma somos pequeños huérfanos tratando de encontrar donde donde recostarnos en medio del vacío que la vida nos ha dejado desde el momento en que el hombre pierde la relación íntima con Dios se convierte en un huérfano en esa sensación de orfandad queriendo engañar el alma con constantes propósitos terrenales no puede llenar por ningún motivo ese vacío que le corresponde al padre que perdió porque Dios más allá de ser el creador es un padre y la sensación del hombre sin Dios es la sensación de sentirse huérfano y lo malcriado que el hombre es en la vida se debe a no tener un padre que lo haya corregido no estoy hablando de lo malcriado en cuanto a cómo come cómo vive cómo se comporta hablo de lo malcriado que es ante la vida de creerse dueño de la verdad de querer hacer lo que le place esas son las mismas características de un niño que no tuvo un padre que lo guiara y así es el ser humano vive sin Dios queriendo hacer la vida a su antojo pero sigue siendo un huérfano al no poder entender la razón de la existencia todo ser humano requiere ser consolado consolado de qué de lo incoherente que es su paso por la tierra ya que agota todos sus días aprendiendo a vivir y cuando ya está aprendiendo y adquiriendo las claves el cuerpo no le responde y el tiempo se le acaba al final ya aprende ya sabe distinguir el bien y el mal ya sabe cómo vivir tranquilo ya entiende los secretos para una vida buena y sabe qué ya la maquinaria no le responde ya las piernas no le aguantan ya le duele aquí le duele allá y enseguida para coronarlo viene la muerte para decirle está fuera de juego ya no juega más y ya aprendió eclesiastes capítulo 1 versículos 3 al 9 dice que provecho que provecho tiene el hombre de todo su trabajo con que se afana debajo del sol es decir en la tierra y escuche lo que dice generación va generación viene mas la tierra siempre permanece sale el sol y se pone el sol y se apresura a volver al lugar de donde se levanta el viento tira hacia el sur y rodea el norte y va girando de continuo y en sus giros vuelve el viento de nuevo escuche esto está escrito centenares de años antes de que se descubriera que la tierra era redonda y la biblia está hablando de como circula el viento es decir como la tierra es un círculo por donde el viento juega eso es para que vean que la mal llamada ciencia no está haciendo sino tratar de descubrir lo que Dios inventó estamos de acuerdo ahora dice el texto los ríos van al mar y el mar no se llena al lugar de donde los ríos vinieron allí vuelven para correr de nuevo mire 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 como describe este proceso de las aguas que llegan al mar son evaporadas y vuelven se condensan y vuelven y caen para volver a circular y esto no fue a ninguna universidad en este caso Salomón para decir esto perdón si Salomón para decir esto está simplemente siendo revelado por Dios procesos naturales que la ciencia después descubriría dice todas las cosas son fatigosas más de lo que el hombre puede expresar y escuche esto nunca se sacia el ojo de ver ni el oído de oír que es lo que fue lo mismo que será que es lo que ha sido hecho lo mismo que se hará y nada hay nuevo debajo del sol en esta condición repetitiva de insatisfacción de la vida Dios establece un plan de redención para la raza humana en medio de la orfandad en que vive ese plan es a través de su hijo Jesucristo desde la antigüedad Dios se ofreció como consolador del hombre en medio del temor y la orfandad vamos al texto que leíamos ahora de Isaías 51 12 dice yo yo soy vuestro consolador quien eres tú para que tengas temor del hombre que es mortal y del hijo de hombre que es como Eno el consuelo del padre en esa dispensación en que hablaba Isaías era ofrecerle al ser humano la seguridad de un respaldo superior al de cualquier otro hombre como el hombre se siente huérfano Dios viene y le dice porque te sientes así si yo quiero ser tu consolador yo quiero que tú sepas que yo puedo cuidarte de cualquier cosa que el hombre te puede hacer en ese proceso aparece Jesús la venida del Señor Jesús a la tierra tenía como objetivo la redención del hombre esa redención es la liberación de todo yugo que el pecado le trajo a la raza humana Jesús no viene a suplir la posición de padre no Jesús viene a pagar por los resultados que el pecado trajo sobre el hombre viene a saldar la deuda cuando se anunció la venida de Jesús la Biblia dice que eso implicaba de parte de Jesús una función de consolador para el hombre respecto a la condición de separación con Dios o sea Dios anuncia que el Mesías va a ser alguien que consuela al hombre de vivir separado de Dios así lo dice Lucas 2 versículo 25 y 26 dice aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón y este hombre justo y piadoso esperaba que que esperaba esperaba la consolación de Israel y dice y el Espíritu Santo estaba sobre él y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor es decir que ahí para Simeón se le reveló que el ungido que era Cristo era una consolación para el pueblo de Israel el pueblo de Israel anhelaba un Redentor ese Redentor traía un consuelo respecto a la condición de pecado Simeón dice la Biblia que era lleno del Espíritu Santo y él anhelaba la venida del Mesías como un consolador para Israel y es que Jesús en su labor Redentora nos anuncia una nueva realidad que es a donde queremos llegar hoy él viene y no solamente habla de perdón de pecados de librarnos de la culpa sino que dice algo más profundo habla de nacer de nuevo diga conmigo nacer de nuevo o sea que Dios está diciendo necesita volver a nacer fue lo que le dijo a Nicodemo Jesús necesita volver a nacer pero como si yo hago todas las cosas le dijo Nicodemo yo soy un hombre que cumplo la ley Jesús le dice no te falta casi nada amigo solo te falta volver a nacer otra vez porque tu problema Nicodemo no es porque te falta cumplir normas tu problema es que tú no sabes de donde vienes por lo tanto no tienes a donde ir necesita volver a nacer y Nicodemo le dice pero como puedo entrar al vientre de mi madre y volver a nacer le dice tú estás hablando de cosas materiales cuando tú naciste de la carne fue carne lo que nació pero lo que yo te estoy ofreciendo es nacer del espíritu para que lo que nazca de ti sea espiritual tú necesitas volver a nacer para sentir que tienes un padre eterno que te ha dado la vida y que hay una razón eterna para concederte la existencia solo así podrás entender los propósitos eternos de Dios para tu vida lo que Dios estaba buscando era que el hombre volviese a nacer para suplirle esa necesidad de un padre y que el hombre no se sintiera huérfano más es por eso que debemos diferenciar entre ser de la religión evangélica y nacer de nuevo dos cosas muy diferentes una persona puede estar en la iglesia ser de la iglesia conocer todos los mecanismos de la iglesia la teología de la iglesia pero si no ha nacido de nuevo no tiene un padre necesita llenar su vida con el padre espiritual porque solo cuando naces de nuevo es que sientes que fuiste parido por el Dios del cielo y te sientes parte de él por lo tanto sientes que él es responsable de tu vida pero así todo con lo que Jesús le anuncia a Nicodemo Jesús no asumió un papel de consolador definitivo en la relación con el hombre Jesús se manifiesta y dice yo soy el camino yo soy la verdad yo soy la vida misma pero da un anuncio que nos deja ver una solución más profunda a la orfandad del ser humano Juan capítulo 14 versículo 15 al 18 dice Jesús si me amáis guardad mis mandamientos y yo rogaré y yo rogaré al padre y os dará otro consolador y dice para que esté con vosotros para siempre note que el objetivo del consolador es suplir la soledad en que el ser humano vive y dice para que esté con vosotros para siempre y lo describe versículo 17 es el espíritu de verdad el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros y entonces dice la frase maravillosa del versículo 18 no os dejaré que no os dejaré que huérfanos y dice vendré a vosotros según este pasaje seguir a Jesús nos permite recibir otro consolador diga conmigo otro consolador es decir estamos hablando del tercer consolador ¿o no? ¿si o no? ¿cuántos consoladores llevamos? el primero el padre que dice yo te voy a consolar para que no sientas que el hombre puede sobrepasarte yo soy un Dios más grande que el hombre aparece Jesús en una obra de consolación y el consuelo de Jesús es tu pecado no es el final de tu vida puedes volver a nacer pero ahora Jesús dice hay otro consolador yo voy a pedir al padre y voy a mandar otro consolador es el Espíritu Santo el Espíritu Santo tiene unas características específicas que tienen como objetivo estar con nosotros para siempre si tú tienes una relación íntima con el Espíritu Santo tu sensación de orfandad en la vida se pierde tú puedes haber nacido y no tener papá ni mamá ni conocer a quien te crió pero si tienes al Espíritu Santo tú sabes por qué existes para qué existes sabes lo importante y lo valioso que eres para Dios por el contrario tú puedes estar rodeado de una gran familia y no tienes al Espíritu Santo pasarás toda tu vida buscando identidad y no sabrás de dónde vienen ni hacia dónde vas porque tu alma percibe que las raíces humanas sólo tienen sentido para la tierra pero no te darán sentido respecto a la eternidad ¿alguien entendió eso? el Espíritu Santo viene a darnos la seguridad que obedeciendo a Jesús diga conmigo obedeciendo a Jesús nunca más podrá pasarme lo que le pasó a Adán diga conmigo esa frase a mí no me va a pasar lo que le pasó a Adán es decir si yo obedezco a Jesús el Espíritu Santo me asegura que nunca más estaré solo que nunca más estaré bajo juicio y que nunca más seré separado de mi Padre nunca más nada me va a separar de Él nada me va a hacer sentir culpable y nunca sentiré soledad porque el Espíritu Santo viene a llenar el vacío de mi corazón la obra del Espíritu Santo es una consolación que nos lleva más allá de compartir un huerto con Dios no es que el Espíritu Santo viene a devolverme el huerto que perdí no es que el Espíritu Santo viene a ser morada en mi interior convirtiendo mi cuerpo en su templo permanente ahora tú y yo somos el huerto donde Dios se ha venido a vivir vive dentro de nosotros para asegurarnos que no hay un lugar donde nos podamos ir de Él por eso dice el salmista donde huiré de tu Espíritu si yo tomar en las alas del alba hasta allí me llevarás y donde quiera que esté tu mano me va a decir me va a tomar porque cuando el Espíritu Santo está dentro de ti ya no puedes desplazarte de Él porque donde te mueves Él está donde te vas Él va contigo Él está dentro de ti sólo el Espíritu Santo le permite a Dios venir a morar en el hombre el huerto del Edén donde Dios habita ahora no está en la media luna fértil del planeta tierra está en el corazón de seres humanos que han abierto en el corazón y Él ha entrado a morar allí ese eres tú ese soy yo alguien dígame el aplauso fuerte al Señor la principal función de la relación del Espíritu Santo en nosotros es vencer nuestra orfandad es vencer esa orfandad que arrastramos al vivir sin Dios la frase de Jesús maravillosa no os dejaré huérfanos diga conmigo no os dejaré huérfanos eso significa que el hombre venía de huérfano era un ser huérfano y ahora se encuentra con Jesús y Jesús se va a la tierra entonces Jesús interpreta que el alma del ser humano va a decir otra vez me quedo solo otra vez perdí mi consolador otra vez quedo en la soledad en la que estaba pero Jesús dice no, 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 no yo no te voy a dejar huérfanos es decir tranquilos no volverá a pasarte lo que le pasó a Adán nunca más te sentirás huérfano la relación con el Espíritu Santo es la que te permite sentir que eres parte de la familia de Dios no parte de la religión de Dios sino de la familia de Dios sabes que Él está contigo y voy a ir mucho más allá no hablo de la relación con el Espíritu Santo que fluye en medio de un culto y en la presencia de una adoración no hablo solo de eso yo a los 13 años me fui de la iglesia a la calle me volvió un drogadicto y yo puedo darle el testimonio mientras yo estuve en las drogas por 10 años nunca perdí la concepción de que el Espíritu Santo estaba a mi lado ahí estaba como juez ahí estaba para impulsarme a volver ahí estaba para recordarme a quien pertenecía pero nunca me dejó lo puedo decir por testimonio personal es por eso que toda sensación de orfandad toda sensación de soledad en tu vida es una desconexión con Jesús y el Espíritu Santo te sientes solo estoy deprimido el problema está en desconexión con Jesús y el Espíritu de Dios el ser humano le da nombres el ser humano hace estudios el ser humano determina que es una enfermedad eso lo hace el ser humano según Dios tienes un problema de desconexión con el que te creó o no lo conoces o si lo conoces te desconectaste de él pero ahí está esperándote para que vuelvas a la perfecta voluntad de él a sentirte como parte de un proyecto de Dios en la tierra como lo hemos enseñado Juan capítulo 14 versículo 26 al 27 dice más el consolador el Espíritu Santo a quien el Padre enviará en mi nombre dice él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho a pasos dejo a pasos dejo yo no os la doy como el mundo la da y entonces note lo que dice la última parte no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo casi que le podíamos acomodar ese dicho a Adán no se turbe tu corazón Adán ni tengas miedo es volver a la misma condición respecto a la obra de Jesús el Espíritu Santo nos va a enseñar todas las cosas y lo más importante nos va a recordar las palabras de Jesús nos va a recordar cómo actuaría Jesús nos va a recordar cómo haría Jesús con lo que sientes ahora es por eso que el Espíritu Santo convierte la palabra de Dios en una espada de dos filos que penetra hasta el fondo de nuestro ser así se le llama a la Biblia una espada de dos filos es una espada que viene a entrar hasta el fondo de tu ser ya no serás más engañado por las sensaciones de tu mente por las sensaciones momentáneas de tu alma estoy triste estoy angustiado me siento así me siento asá entonces aparece el Espíritu Santo con la palabra de Jesús y penetra hasta tu corazón y te dice no es lo que te sientes es lo que tú eres y comienza a lidiar con los grandes vacíos de tu ser para sanar el fondo la raíz de tu problema Dios no está esperando entretenerte todos los domingos en una iglesia Dios está esperando llenar los vacíos de tu alma los vacíos que te dejó el pecado la vida humana las condiciones diarias las circunstancias de la vida Él quiere sanarte por dentro porque Él quiere vivir en ti para hacer de ti la morada donde Él habita alguien diga ven la obra del consolador en nosotros es mantener la paz interna Jesús dijo la paz os dejo diga conmigo la paz os dejo y después dijo mi paz os doy díganlo así la paz os dejo mi paz os doy esa paz os dejo es ahí está encuentre la paz búsquela llénese de plata tenga pasiones tenga sexo búsquese lo que le dé la gana esa es su paz búsquela ahí se la dejo pero si se diga la paz os dejo mi paz os doy y entonces explica no como el mundo la da yo la doy la paz de Jesús es una paz interna resultado de la obra del Espíritu Santo que te consuela de la orfandad en la que has vivido como un ser errante que no sabe donde viene ni hacia donde va pero ahora con el Espíritu empiezas a entender que todo tiene un sentido de explicación eterna cuando te enteras que tú eres la razón del amor del Dios de la creación Él te ha amado eternamente Él tiene un plan para tu vida y Él sueña con llevarte a una realización tal que tu vida se convertirá en una vida importante para otros aquí y para otros en la eternidad cuando entiendes eso la paz de Cristo viene a ti y entonces las circunstancias que amenazan la paz dejan de ser circunstancias amenazantes porque ahora aunque esté en medio de tribulación y angustia yo sé que hay propósito de Dios en mi vida yo sé que Él me va a sostener y Él me va a consolar de mi incapacidad humana y de los sufrimientos que pueda padecer aquí en la tierra porque me asegura que esas circunstancias pasarán y que yo permaneceré en paz porque soy alguien con quien Dios tiene planes eternos alguien dígame apláudale apláudale con gozo apláudale apláudale la obra del Espíritu Santo mantiene nuestra paz la obra del Espíritu Santo hace la labor de desterrar en nosotros el miedo que se produce no por los peligros que enfrentamos sino por la sensación de volver a sentirnos solos y huérfanos ante los problemas de la vida alguien dígame me está entendiendo lo que el Espíritu le está diciendo el problema no es el peligro que enfrentas el problema es que te sientes inferior a Él porque a mí que me interesa enfrentar un gran monstruo que ha matado millones de enemigos si ese monstruo es una hormiga yo lo piso y se acabó pues si muy dañino para las hormigas para mí no en tu relación con Dios el Espíritu Santo viene a enseñarte que tu poder no radica en que tú tengas la capacidad para enfrentar lo que te rodea sino que tienes una paz que nada te la puede robar porque Dios está contigo porque ahora eres un hijo de Dios porque no eres un ser huérfano tratando de subsistir ni siquiera eres un religioso tratando de ganarse el cielo no eres un hijo de Dios nacido con los genes de Dios tú tienes en ti todo el poder de la Deidad a través del nuevo nacimiento y Dios tiene planes contigo eternos Dios le podrá perder lo que sea pero nunca un hijo a los hijos los cuida los preserva y eternamente le da la salvación alguien dígame Juan 15 26 sigue hablando Jesús del Consolador y dice pero cuando venga el Consolador a quien yo os enviaré del Padre el Espíritu de Verdad el cual procede del Padre el dará testimonio acerca de mi note lo que dice Jesús aquí el Espíritu Santo en su fusión de Consolador es enviado desde el Padre y se le llama Espíritu de Verdad diga conmigo Espíritu de Verdad porque es el Espíritu de Verdad dice que porque procede del Padre que tiene que ver esto con la orfandad del hombre es que el Espíritu Santo viene a decirte la verdad de tu existencia la verdad de por qué existes la verdad de lo que Dios tiene el viene a contarte lo que el Padre diseño y tiene en su escritorio acerca de tu vida digo en su escritorio porque yo jocosamente digo que en el escritorio de Dios debe haber un file un folio con mi nombre y ahí está se llama Rubén lo quiero así y lo voy a lograr y tengo un proyecto y yo soy un proyecto de Dios en la tierra usted también es otro alguien dígame lo que hace el Espíritu Santo es traerme la información secreta de Dios porque dice la palabra que el Espíritu Santo todo lo conoce aún lo profundo de Dios y entonces el Espíritu Santo vino a morar en mí y me trae toda la verdad comienza a mirar mi vida y comienza a instruirme respecto a lo que soy para Dios no lo que soy casualmente momentáneamente en la tierra sino lo que soy para Dios entonces aparece un dolor en mi cuerpo y el Espíritu al oído me dice por la llaga de Jesús tú has sido curado me está contando la verdad del cielo aparece un problema económico digo esto me va a derribar no tengo como pagar y el Espíritu viene al oído y me dice si te dio al hijo como te va a dar con él también todas las cosas te lo va a dar no te preocupes y comienza a revelarme la verdad porque la verdad no es lo que tú vives hay dos palabras que las confundimos una se llama la verdad diga conmigo verdad y la otra se llama realidad no son iguales diga conmigo verdad y realidad el Espíritu Santo no viene a revelarte la realidad sino la verdad que es la realidad sabe que es la realidad la realidad es la percepción objetiva de lo que te está de lo que te está rodeando esa es la realidad pero que es la verdad el verdadero sentido de eso que te está afectando así que tú tienes un problema con alguien un compañero de trabajo se te volvió se enamoró de ti como digo yo te quiere dañar cuál es la realidad la realidad es que tienes un enemigo que si te descuidas te va a clavar por la espalda estamos de acuerdo te va a hacer echar te vas a quedar sin trabajo es la realidad pero cuál es la verdad la verdad es que es más fuerte el que esté en mí que el que esté en ese enemigo la verdad es que a los que vamos a Dios todas las cosas nos ayudan a bien y ese bandido fue puesto ahí para hacer alguna cosa buena en mi vida algo hará Dios o será que me lo gano para el cielo o será que aprendo fe y lo derribo y voy a aprender cómo quedan bajo mis pies aquellos que se enfrentan a un hijo de Dios esa es la verdad el Espíritu Santo no te viene a decir la realidad la realidad tú la descubres con tu capacidad humana y esa realidad es la que Dios quiere confrontar a través de la fe que el Espíritu Santo genera en ti alguien está entendiendo eso el Espíritu Santo viene a decirte además de tu realidad porque si tienes un dolor es real te está doliendo no te deja parar es real pero entonces el Espíritu dice hay algo más grande que la realidad se llama la verdad la verdad es que por ese dolor se pagó y tú tienes derecho a pelear combatirlo vencerlo hasta ser sano y esa verdad tiene la capacidad de cambiar la realidad el Consolador no revela a Jesús no es que no revele a Jesús como si fuera un cuadro para saber como es su cara no revela la obra de Jesús en mi favor revela que ahora yo soy un hijo de Dios a través de lo que Jesús compró para mí cuando logramos entender que la obra del Espíritu Santo es revelar la verdad para superar la realidad entonces tendríamos que decir que es mejor conocer mi realidad que la conocí por Jesús que fue a morir por la realidad y la realidad es que soy un pecador ¿cuántos arrepintieron del pecado? es porque usted fue convencido que esa era la realidad que usted es un pecador mientras usted crea que no es pecador usted no está viendo la realidad y la realidad es que sí es un pecador Jesús me lleva a conocer mi realidad y entonces yo me arrepiento y Jesús paga por mí pero ahora viene el Espíritu Santo y te dice no, más allá de la realidad hay otro paso la verdad la verdad es lo que tú eres para Dios cuando yo pongo en una balanza realidad y verdad ¿cuál es más importante e influyente para el destino del ser humano? la verdad ¿cierto que sí? entonces si me pusieran a escoger ¿cuál quieres? ¿la realidad o la verdad? ¿cuál escogería? ¿sabe por qué escogeríamos la verdad? porque nos conviene ¿o no? pues claro que nos conviene que me conviene a mí más enfrentarme a la realidad que soy un hombre débil e incapaz o acercarme a la verdad que me dice que yo puedo vencer eso entonces por eso Jesús en Juan 16 7 dice yo os digo la verdad diga conmigo la verdad y oiga la verdad que Jesús dice os conviene que yo me vaya porque si no me fuera el consolador no vendría a vosotros mas si me fuere os lo enviaré la conveniencia del consolador es que él viene a traer la verdad a revelarnos la verdad y la verdad no es que tu situación momentánea te va a acabar esa no es la verdad esa es tu realidad la verdad es que tú la puedes vencer el más fuerte está de tu parte otros han enfrentado esas circunstancias y otras peores y las han vencido de la mano del Dios que te está anunciando la verdad para ti esa es la verdad que tú tienes que prevalecer por eso el juego del diablo es presentarte una realidad es una realidad virtual pero una realidad que tú la puedes cambiar a través de la fe entendiendo que la verdad es que tú estás diseñado para superar eso y mucho más dígalo así con autoridad yo supero eso y mucho más si tienes un problema algo que te está quejando hoy dilo así con fe diga yo supero esto y mucho más la conveniencia del consolador radica en retomar una relación íntima con Dios el Espíritu Santo me lleva a una relación íntima pero además me gano un intercesor en el cielo a mi favor Jesús Jesús que hace la labor de solucionar mi realidad se va al cielo y entonces la verdad viene a mí y mi realidad se queda en el cielo intercediendo por mí esa es la obra de Jesús un intercesor ahora tengo al consolador en mí que me revela la verdad y tengo en el cielo a Jesús que está trabajando mi realidad es decir Jesús está hablando y diciendo al Padre le duele le está doliendo yo sé lo que es el dolor a él tiene una enfermedad se le nota en su cuerpo ahí está hablando de mi realidad mientras el Espíritu aquí está diciendo pero la verdad es que lo superas la verdad es que por la llaga del que está arriba tú lo puedes superar y esa obra conjunta de intercesión en el cielo por mi realidad y de obra del Espíritu por la verdad nos lleva a conocer el milagro de Dios en nuestra vida alguien está entendiendo eso seguimos en Juan 16 versículos 12 al 15 esta frase no les va a gustar a ustedes mire esta frase dice aún tengo muchas cosas que deciros ustedes van a decir se va a demorar el mensaje entonces no en este caso estoy leyendo un pasaje bíblico nomás para que no se diga usted va a alargar mucho aún tengo muchas cosas que deciros pero ahora no las podéis sobrellevar explica pero cuando venga el Espíritu de verdad usted sabe que es verdad ya lo aprendió él os guiará toda la verdad porque no hablará por su propia cuenta sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir es decir es decir que el Espíritu Santo en el cielo oye lo que se planea de ti lo que viene para ti él alcanza a oír padre que es vamos a meterlo en eso pero padre está asustado con ese problema que tiene que está pensando no de eso lo vamos a sacar así y asá y el Espíritu Santo viene y me comunica toda la verdad y me dice tranquilo hay control en el cielo hay planes eso no es ni siquiera el diablo el diablo lo estamos usando para que tú puedas ser ascendido a otro nivel versículo 14 él me glorificará dice Jesús hablando del consolador como lo glorificará dice porque tomará lo mío y os lo hará saber la obra del Espíritu Santo está enfocada en revelar a Jesús y mostrar su gloria en nosotros como hará eso el Espíritu Santo Jesús dijo él me glorificará y explica dice como tomará lo mío y te lo hará saber que fue lo que hizo Jesús en la tierra que le diera gloria dos cosas esencialmente una su santidad amén le dio gloria a Jesús la santidad no encontraron nada de que acusarle entonces el Espíritu Santo va a tomar esa gloria que es la santidad de Jesús y te la hará saber a ti como se llama eso según Pablo el fruto del Espíritu va a manifestar en ti amor gozo paz paciencia benignidad bondad fe mansedumbre y templanza y sin que tú sepas el Consolador comienza a hacer que tú comiences a actuar como Jesús a pensar como Jesús y comienza a cambiar tu carácter y tú no sabes porque la religión no te lo está enseñando pero el Espíritu de verdad está glorificando a Jesús haciendo que la gente te vea a ti y diga wow se parece a Jesús así debe ser Jesús la segunda fuente de gloria que tuvo Jesús en la tierra fue su poder sobrenatural que sanó enfermos que levantó muertos que echó fuera demonios y que mostró el poder más grande cuando confió en el Padre y se dejó morir y allí el mismo poder del cielo que es el Espíritu Santo lo levantó pues eso mismo lo va a tomar el Espíritu Santo y te lo va a transmitir a ti él va a glorificar a Jesús tomando lo que Pablo llama los dones del Espíritu y transmitiéndolo a tu vida entonces el Espíritu Santo toma el poder de Jesús y lo transmite como palabra de ciencia palabra de sabiduría discernimiento de espíritu lenguas interpretación de lenguas profecía donde fe sanidad en milagros y todo lo que el Espíritu Santo quiere inventar para hacer cosas raras que cosas que como decía yo en el otro servicio que oído o no yo ni que ojo vio que no han bajado al corazón del hombre Dios las tiene preservadas y reservadas para aquellos que se dejen guiar por el Espíritu Santo la obra del Consolador es glorificar a Cristo y a Cristo se le glorifica cuando la vida de Jesús se manifiesta en la gente tú serás gloria para el cielo cuando se ve en ti la obra de Dios los religiosos no hicieron eso los religiosos trataron de hablar como Jesús trataron de caminar como ellos pensaron que caminaba Jesús trataron de vestir como ellos se imaginan que debería vestir Jesús y pusieron a la mujer a vestir como se imaginan que debería vestir la mujer de Jesús sin tener una relación íntima aquí el asunto no es aprender formas aquí el asunto es dejar que el Consolador transmita la vida de Cristo en mí ya vamos terminando ¿cómo opera la obra del Consolador en tu vida y en la vida? ¿quieren que la veamos? no me va a demorar mucho esa obra del Consolador yo la he descrito desde la óptica que nos da el libro de Isaías para conocer lo que la Biblia llama los siete espíritus de Dios veámoslo Isaías 11 1 al 3 saldrá una vara del tronco de Isaías y un vástago retoñará de sus raíces y reposará sobre él hablando de Jesús el espíritu de Jehová espíritu de sabiduría y de inteligencia espíritu de consejo y de poder espíritu de inteligencia espíritu perdón de conocimiento y de temor de Jehová y le hará entender diligente en el temor de Jehová no juzgará según la vista de sus ojos ni arguirá por lo que oigan sus oídos oiga esto diga conmigo esa frase siete espíritus no es que haya siete espíritus santos no hay un solo espíritu santo el número siete según la biblia transmite la plenitud así que los siete espíritus transmiten la plenitud del espíritu de Dios cuando Jesús dijo conviene que yo me vaya era porque venía los siete espíritus de Dios es decir la plenitud del espíritu de Dios venía a morar en mi vida en tu vida para hacer una obra de consolación veamos esos siete espíritus para entender siete formas de operar el espíritu santo en su obra consoladora el primero que dice la biblia es el espíritu de Jehová la palabra Jehová es la palabra que da origen al yo soy diga conmigo yo soy es decir el espíritu de Jehová revela en nuestro ser el mismo corazón del padre en su eternidad dándole valor de eternidad a lo que podamos hacer en nuestro paso por la tierra el espíritu santo viene a ti y lo primero que hace como consolador es enterarte que tu vida tiene un efecto en la eternidad no solo hoy no solo mañana no solo en 30 años sino eternamente tu vida va a afectar al cielo a la tierra y al mismo infierno como consolador el espíritu de Jehová nos confirma que somos hijos de Dios con todo lo que ello representa para nosotros estamos bien estamos bien el segundo espíritu es el espíritu de sabiduría el espíritu de sabiduría revela a nuestro ser la voluntad de Dios llega a tal punto la manifestación del espíritu de sabiduría que el espíritu santo comienza a convertirse en ti como la conciencia de Dios en ti porque usted es grande sabe que significa la conciencia de Dios en nosotros que hay cosas que tu no las has aprendido nadie te las ha enseñado y sientes una voz interna que te dice por ahí no es pero como la conciencia de Dios es el espíritu de sabiduría que te transmite lo que Dios siente lo que tu estás viviendo así tu no lo hayas leído en la Biblia y así nadie te lo diga esa es la razón por la que tú escuchando música el espíritu te dice no escuche esa música que te hace daño y no está en la Biblia y a otro evangélico esa música la escucha y no le dice nada pero al otro le hace que no otra música porque hay un ser unipersonal que es Dios mismo es el espíritu santo es el consolador que te está transmitiendo el concepto de Dios sobre lo que tú vives es el espíritu de sabiduría el espíritu de sabiduría trae consolación respecto al reto y la responsabilidad que tenemos al ser responsables de actuar en sintonía con la voluntad de Dios Dios nos va a decir lo que tenemos que hacer Él no lo va a manifestar si Dios no te lo manifestara tú podrías decir Señor no me di cuenta pero Él va a hacer que te des cuenta Él te va a robar la paz Dios te roba la paz te va a quitar el gozo te va a poner una cosita como dice el muchacho que te sube y te baja que te sube y te baja un inconformismo y es que el espíritu está diciendo no está bien no lo hagas deja de hacerlo vete de este lugar cambia esta postura no sigas así y el espíritu está diciéndote adentro tercero el espíritu de inteligencia el espíritu de inteligencia desarrolla en nosotros el más alto potencial de conocimiento escúcheme esto que este es un reto para todos nosotros el espíritu de inteligencia nos lleva a recuperar el nivel sobrenatural de conocimiento que Adán perdió imagínense que yo tengo tres hijas en la carne Natalia Melina e Isabela y yo para llamar a una la miento a las otras dos yo le digo a Angie ve llámame a Melina no esa Isabela ah no esa nata y tengo tres hijas Adán le puso nombre a todos los animales y los conocía uno por uno y eso lo perdió por el pecado el consolador viene a traerte el espíritu de inteligencia para revelarte a ti una capacidad intelectual que te que que tiene como objetivo llevarte al nivel que Adán perdió eso es cuestión de fe de ejercitarnos y de necesitarlo para el plan de Dios en la vida el espíritu de inteligencia hace su obra de consolación respecto al reto de desarrollar en nosotros la mente de Cristo en nuestra vida cotidiana cuarto seguimos el cuarto es el espíritu de consejo el espíritu de consejo genera en nosotros la habilidad de comunicar la voluntad de Dios a otras personas especialmente los hispanos somos muy buenos para aconsejar pero muy malos consejeros ¿alguien oye eso? somos buenos para aconsejar porque nadie nos pregunta y de todos sabemos malos consejeros porque lo que aconsejamos no es lo que se debe aconsejar pues bueno el espíritu de consejo le da al creyente una capacidad para decirle a otros la voluntad de Dios no lo que yo creo no lo que a mí me parece no como lo haría yo sino lo que Dios te dice como consolador el espíritu de consejo nos hace verdaderamente útiles para ayudar a otros a hacer la voluntad de Dios si uno que es una persona espiritual tiene dificultad a veces para entender la voluntad de Dios ¿sabe qué hay que hacer cuando usted no sepa la voluntad de Dios? busque un consejero que tenga espíritu de consejo ¿estamos de acuerdo? por eso dice la Biblia en la multitud del consejero está la sabiduría en esa multitud cuando el espíritu viene hay un consejero que puede decir no lo que hay que hacer alguien dígame quinto el espíritu de poder el espíritu de poder desata el poder sobrenatural del cielo en nosotros y tiene como objetivo romper la barrera de lo imposible el espíritu el espíritu de poder trae consolación sobre nuestra incapacidad y nos conduce al camino de la fe para entrar al mundo de lo imposible y explorar las cosas maravillosas que pensamos que no se pueden hacer sexto el espíritu de conocimiento el espíritu de conocimiento es una revelación de las profundidades del alma humana de las profundidades de la vida y de los grandes misterios de Dios ese es el espíritu de conocimiento el espíritu de conocimiento desarrolla una obra de consolación basada en las grandes revelaciones que Dios nos da de por qué vivimos de por qué sufrimos de por qué estamos en las circunstancias que estamos y terminamos entendiendo lo eterno de nuestra vida cotidiana séptimo el espíritu de temor de Jehová este espíritu genera una real concepción de quién es Dios de su grandeza de su magnificencia el espíritu de temor de Jehová produce en nosotros un profundo y sincero respeto a Dios a su palabra a su presencia a su voluntad pero no es un respeto movido por el miedo al castigo sino por el conocimiento de lo grande que Él es el espíritu de temor de Jehová combate contra el fariseísmo y contra la religión que te impone leyes porque esas leyes humanas sólo te llenan de miedo mientras que el consolador te ayuda a entender lo grande que Él es y los respetuosos que debemos de ser ante su majestad ¿cuántos desean vivir esa relación íntima con el consolador? no se olvide diga así diga conmigo nunca más así nunca más me sentiré huérfano ni solo en la vida tengo el consolador dentro de mí diga conmigo tengo razones para vivir para luchar para seguir avanzando